El extraño mundo de las relaciones amorosas. Acá se lee. Acordate, leerás lo sin ti. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un cómic, un libro ilustrado, una historia bellamente dibujada que se llama El mundo extraño, ahí se ve mejor, muy mal, así, de Loris Z. Esto está publicado por Sama Ediciones en el 2019 y tiene un prólogo hermosísimo de Sol Otero. ¿Y qué nos vamos a encontrar acá? Bueno, en esta historia que empieza y termina acá, que tiene unas ilustraciones recontrabellas, esperen que me marque algunas, pero acá se las voy a mostrar, vamos a recorrer el camino que hace este protagonista, Loris, en el encuentro y desencuentro amoroso, básicamente. Tenemos una primera parte donde conoce a alguien y es todo muy feliz y muy poético y muy lindo y muy acompañado con la música y con el encuentro con el otro a través de la música y después tenemos la ruptura de ese amor y lo mismo, la desesperación, las cosas que nos pasan. Hay algo que me pasa a veces cuando leo que son historias autorreferenciales o que el autor se basó en cosas que le pasaron para escribir y me parece que, bueno, además de que cuando estamos ante un libro todo es ficción, también todo habla de uno mismo, como dice esa canción. Lo lindo es que si no te pasó lo mismo, de alguna manera podés conectar. Y yo recontra conecté, de hecho quedaba como re angustiada y decía, por favor, que a este chico le salga bien todo. O sea, había situaciones narradas ahí que yo no viví, no me pasaron esos, pero me sentí tan representada que me encantó. Entonces creo que cuando un libro está bueno, cuando de una historia muy particular y muy específica, cualquiera la puede leer y se puede sentir representado. Y en el medio de eso, que ya esa historia está muy linda, tiene todo el tema de la música. Es una historia atravesada por canciones de El mató a un policía motorizado. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Muy mal, muy mal. Yo no soy un fan de El mató, pero posta que extraño el pogo. Y les quiero mostrar esto. Y es una historia que para mí, con los que hayan ido a hacer pogo, el pogo salva siempre. Y tiene toda la parte de saltar en el pogo, de lo difícil que era hacer pogo con anteojos. Es verdad, o sea, sí, señor, yo también lo viví. Bueno, nada, esa parte me reflasheó porque me hizo acordar a mi época de ir al pogo. Y creo que es una gran historia para leer y para regalar a amigues que les hayan pasado eso. Ah, quiero mostrarles otras cosas que me encantó. Bueno, primero tiene unos dibujitos de dinosaurios recontrafelices. Y les quería mostrar lo último, que me pareció este recurso buenísimo, donde dice, bueno, y esto es lo peor que alguien me puedo decir. Y está la burbujita vacía, tuc, acá. Bueno, me encantó. La verdad que me re gustó. Se lee en una sentada, en un almuerzo. Recontra, recomiendo. Creo que acá abajo dejo donde lo pueden conseguir. Y como siempre, lo más divertido pasa abajo. Así que recomendame, decime si la leíste, qué querés que sigamos leyendo. Y muchas gracias por estar del otro lado. Hasta luego.